de la ciudad. Mire, si usted me lo permita y me lo cuenta todo, yo podría hacerme cargo del asunto. Entiendo su desconfianza, pero no hay nada que temer. Donato y yo fuimos socios en algún tiempo. Vallejo nunca me comentó que estuviera asociado con el di. Quizás porque la sociedad no duró mucho tiempo. Yo me di cuenta de que mi verdadera vocación era el derecho. Usted es muy joven para haber hecho una sociedad con un hombre de la edad de Donato. Usted lo ha dicho. Era muy joven en ese entonces. Y digamos que... emocionalmente inmadura. Donato fue un hombre muy importante para mí. Por eso es que cuando me enteré de su muerte, de la forma, ese asesinato... por eso es muy importante que encuentre al culpable. ¿Me entiende? Por favor, Don Matos. Necesito que me lo cuente todo. Le prometo... que los dos vamos a salir beneficiados en esto. ¿Y cómo dio conmigo? Sus datos me los dio Ariadne, la secretaria de Donato. Si gusta, podemos llamarle para que corrobore que lo que le estoy diciendo es cierto. Está bien. A estas alturas, con el tiempo que me queda, no me queda otra opción más que confiar. Le aseguro que no se va a arrepentir. Cuéntame. Efectivamente. Tengo una hija. Como ve, no me queda mucho tiempo. Pero para poder heredarla, tengo que encontrarla antes. ¿Y... ¿Desde cuándo comenzó él a buscarla? Donato. No tenía mucho tiempo con la investigación. Antes, se había encargado de eso sin resultados. Mi amigo Otón. ¿Otón? ¿Me podría decir el nombre completo de esa persona? Otón Villalba. Un amigo. De hace muchos años. ¡Vamos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.